Si ya eres cliente de Promofarma o estás pensando en empezar a serlo, no puedes dejar pasar la oportunidad de conocer nuestra app. Con la app de Promofarma podrás comprar los productos de tus marcas favoritas en un solo clic, con el fantástico plus de comodidad que añade el dispositivo móvil. Compras desde cualquier sitio y a cualquier hora. ¿Cómo funciona? Solo tienes que descargar la app en tu dispositivo móvil, disponible en Google Play o en Apple Store, y empezar a usarla. El funcionamiento es simple, busca tus productos, añádelos a tu cesta de la compra, escoge la cantidad de unidades que quieras comprar y proceda al pago del pedido. Además, con nuestra app podrás escanear el código de barras de cualquier producto de parafarmacia e inmediatamente comprobar si está a la venta en Promofarma y cuántas unidades están disponibles. Si en el momento ves un producto que quieres pero aún no puedes comprarlo, también, tienes la posibilidad de guardarlo como favorito para volver a consultarlo en un futuro. Con la app de Promofarma pagarás de forma segura, y recibirás tu pedido en un periodo de 2 a 5 días, donde tú prefieras. Y si tu pedido es superior a 49 euros por farmacia, el envío te saldrá totalmente gratis. ¿Por qué compra en la app de Promofarma? Porque podrás tener acceso a más de 45.000 productos de primeras marcas al mejor precio online garantizado. ¿No nos crees? Compruébalo tú mismo. Porque podrás comprar donde y cuando quieras de la forma más fácil, rápida y cómoda que existe. Porque seguimos ofreciendo toda la confianza farmacéutica, los productos provienen directamente de las farmacias. Porque podrás gozar de ofertas y promociones 365 días al año. Y porque tendrás la parafarmacia más grande de España literalmente en la palma de tu mano.